En un monasterio falleció el monje más viejo y el rector de ese monasterio y decidieron que era uno de los monjes más jóvenes el que tenía que ocupar su puesto. Para eso, el responsable de hacer la selección, cogió a todos los monjes jóvenes, los puso en un círculo en el patio central del monasterio y les dijo, os voy a plantear un problema, aquel de vosotros que sepa resolver este problema será el que ocupe el puesto del rector. Entonces, este responsable puso en el centro del patio un banco, sobre el banco un jarrón y dentro del jarrón puso una rosa roja y les dijo, he aquí el problema, tenéis que tratar de resolverlo. El que lo resuelva será el próximo rector. Entonces, los monjes jóvenes se quedaron mirando ese banco, mirando ese jarrón, mirando esa flor y tratando de ver qué era exactamente el problema y de qué quería decirles exactamente este responsable de la selección. El banco era un banco alargado para unas tres o cuatro personas, de un color granate, con las patas de forja, de metal. El jarrón era el típico jarrón chino alargado, con figuras chinas, con figuras humanas. Y la rosa era una rosa con un tallo alargado, unos pétalos rojos, de color brillante y pétalos muy finos. Todos los jóvenes se quedaron mirando para este problema que se le había planteado y en un momento determinado, uno de ellos se levanta, se acerca hacia ese banco con el jarrón y la flor, empuja todo, lo tira al suelo y lo rompe. El responsable de la selección se acerca a él y le dice, enhorabuena, has resuelto el problema, a partir de hoy eres el próximo rector del monasterio. Lo que quiso decir este responsable es que cuando se nos plantea un problema y vemos claramente que es un problema, existe una tendencia de todos de observar, analizar y pasarse mucho tiempo, demasiado tiempo, dándole vueltas a esas características de ese problema. Incluso tratando de ver las emociones que nos genera, el malestar que nos genera, los pensamientos que nos genera, comparándolo con problemas de otras personas, siempre vemos los problemas de otras personas que no son tan grandes como los nuestros y esta fijación en el problema sin actuar nos hace perder demasiado tiempo. Es lo que en psicología se llama parálisis por análisis, que es cuando te han dicho que delante de ti tienes un problema y no haces más que verlo, observarlo, observarlo, observarlo y al cabo de un tiempo ese problema sigue estando ahí exactamente igual que al principio. Lo que hizo este joven monje fue pensar si es un problema me voy a deshacer de él y lo que hizo fue levantarse, caminar de frente, que es como hay que caminar hacia los problemas, mirándolos de frente, puede que tengas inseguridad, incertidumbre que no sabes lo que va a pasar, falta de confianza a la hora de lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal. Eso nos sucede a todos cuando nos enfrentamos a un problema. Él, ese joven monje, lo que planteó fue si es un problema me voy a deshacer de él. Lo empujó y lo rompió. Por eso el responsable dijo lo has hecho bien, os lo he planteado como un problema y tú has tratado de deshacerte de él mientras el resto de tus compañeros siguen ahí sentados observando el problema. Por eso cuando en tu vida se te plantee como a este joven monje un problema y lo tengas ya más que observado levántate, camina hacia él y atácale con fuerza para deshacerte de ese problema. Espero que te haya gustado este cuento si es así dale a me gusta debajo de este vídeo y compártelo. Gracias.